Hola, 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 muy bienvenidos a mi canal Una Vida Creativa. Mi nombre es Paula Franco y en este canal te comparto temas acerca de la astrología, el chamanismo femenino, la creatividad, acerca del mundo de la creatividad. Quédate que en este podcast te voy a contar acerca de la luna llena en Pisces. En este momento que estoy grabando está en su cúspide máxima esta luna llena y cae en el signo de Pisces, en la casa 12 de la rueda astrológica. Es el duodécimo signo del zodíaco, es un signo mutable, es un cambiaformas, es un signo de agua, es un signo que se adapta, pero se adapta a la superficie, pesa hacia abajo, fluye como el agua, exactamente, y la energía de este ciclo y de este signo gobierna los reinos emocionales por sobre todas las cosas, el mundo del subconsciente, los sueños, los reinos mágicos. Es el signo, Pisces es el signo de los poetas místicos, el artista, el sanador, el salvador y pecador, el yamán y el físico. Es aquel que emprende una búsqueda acerca de la creencia, la no creencia, acerca de la existencia, de la no existencia, generalmente es de un lugar físico. Luego comienza a comprender que hay una energía cuántica, que todo, que está en todo, que todo lo comprende. Pero también se da cuenta, el buscador, que hay un espacio absolutamente oculto a descubrir. Es decir, el signo de Pisces, en realidad es la clave del subconsciente, es la memoria colectiva, es el vasto océano impresionante, increíble de creatividad. En el inconsciente, en ese vasto océano pisciano, donde nos podemos perder, donde nos atemoriza indagar generalmente, es donde se encuentran las joyas creativas, las perlas y los diamantes creativos. Ese lado es el lado incómodo, el lado oscuro, tal vez el lado de Lilith. La cara oscura, la que realmente no se ve a simple vista, y que nos requiere cierta experimentación, cierto caminar con los ojos vendados, caminar a oscuras por pasillos de laberintos. Edgar Cayce llama a esto el registro akashico, la frecuencia donde están incluso los recuerdos de vidas anteriores y futuras. Recuerdos y sueños que tal vez han sido enterrados justo debajo de la conciencia, ayer, hace vidas y vidas atrás. Ahora, en un segundo, una percepción que podría ser muy valiosa, una llave, directamente se envía al subconsciente. Estos recuerdos quedan por debajo de la conciencia, y de vez en cuando salen a la superficie ofreciendo más información e información. Pero hoy, con esta luna llena, es un momento ideal para mirar los sueños. Si no los llevas, si no anotas tus sueños, te diría que comiences un libro creativo de sueños. Tus sueños son mensajes, son mensajes de este reino del subconsciente. Permítete soñar antes de dormir. Programa tu mente, para que realmente tu mente permita que se recuerden esos sueños y esas señales, esos diálogos internos que revelan muchísima información. En este canal de YouTube voy a seguir compartiendo temas de creatividad de pintura intuitiva y aquellos que me encantan vinculados a mis estudios de astrología y de chamanismo femenino o del camino de la energía, del camino del poder de la energía. Entonces te invito a que te suscribas, y si te gustan mis videos, me regales un like, un me gusta, para poder seguir ofreciendo cada vez más información y compartiendo estas medicinas para el alma y para la mente y para la creatividad. Durante esta luna llena, el sol va a estar exactamente enfrente de la luna en el signo de Virgo. Ambos signos tienen que ver con la idea de servicio, tanto Pisces como Virgo. Pisces nos pide que estemos y que brindemos servicio a nuestra naturaleza espiritual, despertar espiritual, el camino del alma, que consideremos, más allá de las cosas que diariamente tenemos que hacer, que hay un camino que viene a desplegar el alma en este plano. Mientras que Virgo pide que respetemos y cuidemos nuestro cuerpo físico, que es el templo del alma. Pisces es probablemente el signo más incomprendido del Zodíaco porque es de alguna forma el más mágico, místico y misterioso. Es un símbolo y está representado por dos peces nadando en direcciones opuestas. Es un signo que abraza la dualidad como la unidad. Es decir, por ejemplo, vemos el océano una gran masa, una gran unidad emocional y en ella el desplazamiento en diferentes direcciones que harían estos peces. El universo donde la física subatómica y la religión se fusionan es este océano del inconsciente, es Pisces. En tiempos antiguos, Pisces se asoció con el símbolo del pez, pero a medida que avanzamos en nuestro proceso evolutivo, Pisces se convierte en el Grial, que sostiene el elixir de la vida y simboliza desde la perspectiva chamánica nuestro bautismo en la nueva era. El Grial es realmente el símbolo en donde se completan las eras anteriores, se completan los círculos, los caminos y las ruedas. Las ruedas sagradas se completan en el Grial central, que siempre está en el centro de la rueda. Pisces gobierna los pies, el sistema linfático del cuerpo y Virgo gobierna el estómago, los procesos digestivos y todo lo que tiene que ver con la química del cerebro. Si tú solo, tu luna, están en el signo de Pisces o en el opuesto Virgo, es parte de tu proceso del alma brindar un servicio a tu manera, pero vas a estar poniendo mucho acento en cómo digerir y cómo pensar. Y a la vez, en los procesos de sanación, sanadores, médicos, profesionales de la salud, por ejemplo, generalmente tienen y destacan el eje, en la carta, el eje Pisces Virgo. Desde el signo de Pisces, se gobierna todo el proceso del inconsciente y los procesos de creatividad. Es el modo D, es el cerebro derecho que usamos los artistas, los músicos, los actores, los artistas visuales, los procesos de pintura intuitiva. Ahora estamos todo el tiempo activando el modo D, el hemisferio derecho del cerebro. Y también está muy activo este hemisferio en los líderes espirituales, en algunos científicos que tienen un Pisces muy destacado en sus cartas de nacimiento. Y si no es Pisces destacado, va a ser Neptuno destacado, por ejemplo, un Neptuno conjunción Sol o un Neptuno conjunción ascendente, en donde la persona, por más que quiera tomar caminos pragmáticos, caminos científicos y prácticos, siempre va a toparse, va a encontrar en su camino la necesidad de algo más, de encontrar otras respuestas. Y ahí está Pisces, ahí está Neptuno. Los Pisceanos, en realidad, son personas muy sensibles y emocionales, pero también, siempre, donde está activo Pisces o Neptuno, nos podemos perder en los mundos internos. Y se hace muy difícil, entonces, conectar y definir la realidad. Se produce lo que veo muchas veces en las cartas astrológicas de mis consultantes el hecho de la idealización. Por ejemplo, si Neptuno y Pisces están en el área de la pareja, hay una tendencia enorme a no ver la realidad de lo que es en realidad, justamente, estar en pareja. Entonces, hay una sobrecarga de idealización que no permite a esta persona ser feliz. El tema de la aceptación de la realidad simplifica muchas veces las cosas. Pero eso sí, tanto Pisces como Neptuno nos va a dar el toque en nuestra carta chamánica para ver dónde está y cómo nos sanamos. ¿Y dónde está el don para sanarnos? Incluso, si hay una gran tendencia para convertirnos en artistas y sanadores. Yo creo que los artistas somos, de por sí, grandes sanadores. Sea el tipo de arte que hagamos, no importa, lo que estamos haciendo es transformar la energía y crear otra nueva. Así que, sea lo que sea que a nosotros nos guste hacer y cómo querramos o qué lenguaje querramos usar para desarrollar el don, vamos a estar creando cosas nuevas o cambiándolas en pos de algo más porque eso se entrega al mundo. Son hijos, creamos hijos que realmente se entregan al mundo. Pero, tanto este aspecto Neptuniano o Pisciano puede ser que sobrecargue las emociones que es lo que propone esta luna, esta noche y las emociones con otras personas cuando en realidad cargamos de emoción una relación y le atribuimos demasiada carga y demasiada energía. Entonces, ante cualquier contratiempo o dificultad nos desilusionamos, nos frustramos. Pero en realidad es que hay realmente demasiada agua, demasiada humedad en esa relación. el don en la rueda sagrada chamánica es encontrar un equilibrio entre los cuatro elementos aire, fuego, agua, tierra y no que todo sea agua y todo se inunde que justamente no trae cosas buenas. también la luna llena en este momento si bien puede exaltar relaciones, hacer que las relaciones se vuelvan muy emocionales, va a estar resaltando el despertar de la musa interior. de alguna forma esta luna es un mensaje del universo para prestar más atención a todos aquellos aspectos creativos, emocionales y espirituales de la vida ahora. Alerta, despierta. ¿Cuáles son realmente tus aspectos emocionales? ¿Los aspectos emocionales que estás desarrollando? ¿Espirituales? ¿Y cómo te sostienes en este momento de tanto cambio, transformaciones sociales, pandemias, transformaciones en todos los niveles, en nuestras relaciones y en los trabajos? ¿Cómo te sostienes espiritualmente en este proceso? Si no recargamos nuestras baterías psíquicas, corremos riesgos importantes de infección psíquica. Si te sentiste afuera, desconectado, te sentiste realmente fuera, offshore, fuera del campo, fuera de las situaciones, enajenado de alguna manera, en estos últimos días, te aseguro que no estás, no estás solo, no estás sola. La naturaleza de Pisis es entender que el vacío es muy vasto, que hay aspectos que tienen que ver con el perderse, la disolución de las fronteras personales, puede despertar también el temor a la disolución del ego. No todos estamos preparados para sentir esa sensación donde nuestro ego se pierde, se diluye, exactamente sería la palabra. pero en realidad todos estamos viviendo una gran transformación y la naturaleza de Pisis es hacernos sentir y convertirnos en un cuenco, en un grial vacío de culpa, de pesares, de soltar las lágrimas que deben ser verdaderamente dejadas, fluidas, debe uno entregarlas a la Madre Tierra. También liberar aquellas fronteras, aquellas máscaras, escudos que creamos para contener y que no se vea el lado oscuro. durante este tiempo de luna llena se iluminan los aspectos oscuros. Entonces podemos encontrar maneras muy positivas de canalizar los miedos, las incertidumbres y la cara oscura. Por ejemplo a través de la meditación, a través de hacer yoga, de escuchar música que realmente tenga una energía que vibre en una energía diferente, subí a mi canal, buscándolo en la lista de reproducción que subí justamente por el violín del maestro Halsman, la armonización de los chakras, todo tipo de música y de vibración, incluso aquellas películas que tienen un mensaje de transformación, contacto con la naturaleza, meditar debajo de un árbol especial. Los árboles en este momento realmente nos están dando un servicio enorme de protección, de transformación y de limpieza en el planeta. Tomarnos un tiempo para descansar, un tiempo de tranquilidad para nosotros mismos porque en realidad Pisces después va a pedirnos Pisces, Neptuno en conjunción con la luna, es decir, la luna en este signo nos va a estar pidiendo un sacrificio y este sacrificio es pedir algo que hay que hacer, algo que hay que dar a cambio, como siempre hay que dar algo a cambio y entonces aparece el servicio a los demás. Prestar atención a nuestras propias necesidades es muy necesario, pero de todos modos va a llegar el momento donde tenemos que prestar atención a nuestras necesidades eliminando el estrés, reduciendo el caos, viendo cómo alimentamos nuestras emociones para después esto ponerlo al servicio de nuestra comunidad, del grupo. Pisces es el signo del agua por excelencia y simboliza como te decía antes el inconsciente colectivo, nuestros sentimientos, recuerdos y sueños. Es donde realmente entregamos nuestros egos individuales y nos convertimos en uno con Dios, Diosa, con la energía sagrada, con el universo creador, la naturaleza, el arte, donde quiera que conectemos con la energía divina del flujo que está fuera del tiempo y del espacio racional. Esta luna llena es el momento perfecto para comenzar una práctica más allá de lo que estabas haciendo hasta el momento. Apaga las noticias, no escuchas más noticieros, es un tiempo de sincronizar con tu naturaleza interior, conectar con grabaciones de audio, con meditaciones guiadas, con visualizaciones, con los sonidos de la naturaleza, tocar un instrumento, escuchar el sonido de los cuencos, tocar el tambor chamánico. Encontrar la propia voz chamánica es un momento ideal para generar la voz, la canción chamánica personal. Hacerla sonar, dejarla libre en el viento y así comenzar el camino para ir traspasando los distintos elementos. se va a acercar una época importante para el 18 y 19 de septiembre comúnmente conocido como el árbol el año nuevo judío es una época donde se abre un portal muy importante de energía y es el momento porque comienza justamente ahí nomás la primavera entonces vamos a prepararnos a partir de esta luna para renacer para poder redescubrir cuál es nuestra creatividad nuestros proyectos y en los futuros días comenzar a darles mucha fuerza mucha intención ver si nuestros proyectos tienen verdaderamente algún aspecto que tenga que ver con el servicio a los demás ver si podemos ser capaces de amar fascinarnos y sentir verdadera empatía con nuestros proyectos pensar dónde podemos dar y recibir amor en nuestra vida pensar también dónde debemos dejar de jugar de manera negativa con los demás dejar de jugar de manipular energías y emociones de los demás en qué sentidos nos transformamos en manipuladores y en qué momento y en cuanto lo vemos soltarlo piscis es una energía que nos puede confundir mucho pero que en realidad trae este don de comprender las emociones de tomar inspiración y comenzar una acción muy positiva en este momento buscar en dónde están escondidos nuestros sueños cuáles son los sueños que realmente pueden pasar y convertirse en realidad caminatas meditación escribir en un diario y tomar conciencia profunda espiritual ahora es un aspecto muy positivo ayudados también por Urano en Tauro entonces es un toque de energía innovadora y distinta para poder avanzar para poder cambiar verdaderamente esta transformación profunda de Neptuno que Neptuno Pisces realmente nos ofrece es para encender esa vela blanca o azul por ejemplo respirar profundo vaciar tu mente relajarte tómate unos minutos imagínate la vía láctea sobre tu cabeza o si la puedes ver mejor e imagina cómo ese cielo profundo azul se convierte también en un océano donde hay una persona flotando sentada sobre una flor de loto azul encendiendo desde su chacra desde su chacra de la cabeza el séptimo chacra su gran luz cristal miras un poquito más y ves que ese ser es Nerfertum el dios egipcio del loto cósmico que se levanta cada mañana con el sol y te va a invitar a una hermosa piscina llena de luz de un color azul espectacular donde brilla la superficie hay una fragancia estupenda sientes como realmente comienzas a entrar en la piscina ves otras flores de lotos flotando y escuchas la vibración del agua que empieza a activar profundamente tu ADN y te invita a una limpieza de los chacras y sobre todo del chakra de la corona tómate unos segundos para conectar con el eje cósmico blanco y azul de la luna llena hasta tu tercer ojo a través de todo el eje de los chacras es un rayo que va a crecer dentro tuyo ayudándote realmente a eliminar cargas a elevar la vibración de tu sol interior este sol va a estar flotando levemente sobre el loto azul de tu corazón imagina que todo tu cuerpo se nutre con este néctar del sol de diamante y flor de loto azul pide a tus guías según tu creencia para que te ayuden en el propósito de regenerar tu energía de limpieza y sanación gracias 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 ahora caminas en el campo de luz y conciencia en paz y te deseo que camines en verdad y en belleza siempre y sin más muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio de mi podcast de una vida creativa y te invito a que te suscribas que haz clic en la campanita para recibir la información de todos los videos que voy subiendo en mi página ladiosancestral.com vas a encontrar también acerca de mis cursos en este momento te puedes sumar a pintura intuitiva la formación de 8 meses y también a tarot madre paz el primer nivel que es un curso de 6 meses en el cual vemos no solo los contenidos de los arcanos del tarot profundo sino también todo el enfoque en el cual te puedo guiar de chamanismo femenino acerca de esas hermosas y muy antiguas tradiciones y enseñanzas de medicina de energía te dejo un gran saludo y que tengas una semana muy muy creativa hasta pronto chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!